El plato del día De regreso este es el plato del día, una cuatro minutos de la tarde, continuamos con el contenido del programa. Precisamente el director general de migración, Benanzo Alcántara. ¡Ay, las redes! 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona surieste, 89.7 para la región norte allá en el Cibao, 14 provincias maravillosas, 89.9 FM para el Principado Independiente, casi independiente de Punta Cana, y por supuesto nos pueden ver en cualquier parte del mundo a través de cdnradio.com.de hoy. Y ahí nos ven, incluso nos ven, yo ando con un vestido rojo, Samuel anda con una camisa verde olivo, ustedes andan siempre como con unos colores como que complementarios. A fin, a fin, nos buscamos la línea. Juan Carlos anda con un color añil, siena, yo no sabría describir. Es como un azul, un azul verdoso. Como verde, como verde tirando azul. Sí, bello, precioso. Pero me queda de lo más lindo, estoy gordo, pero me queda linda la camisa. Y ahorita, y yo pensando en estos días, que yo estoy trabajando con dos chicos que no tienen ninguno un pelo de tonto. Sí, sí. Y yo trabajé muchos años con mi compañero de toda la vida, Javier Noguera, que también tampoco tenía un pelo de tonto. Y duramos como ocho años haciendo radio, y tenemos esperanza de volver a hacer radio juntos algún día. Dios es muy grande. Dios es muy grande, Dios es muy grande. Nos toca, me toca trabajar con calvos. Señores, ¿quién va a decir esta noticia? Tienes que tener calva. Tienes que tener calvo. Samuel, diga usted. ¿Qué diga? La número dos. Tienes que tener calva. No quiero leer nada, estoy sopesando abandonar esta tribuna. Ay, mi hermano, si usted y yo no lo he hecho, usted coja, repire hondo. Esta tribuna que está edificada sobre la simiente de la manipulación. Yo no te dejaría renunciar jamás. Yo te amarraría. Diciendo lo que él tiene que decir, eso es lo que él quiere decir. Sí, repítelo, Samuel. Es que aquí hay que jugársela. Si usted tiene una posición, tiene que fijar su jodida posición. Es que hay posiciones que no son excepciones. Sí, así mismo hay posiciones encontradas. Hay posiciones encontradas, diferente a la de uno. Eso es así, es así. Pues lo digo yo entonces, señores. El director general de Migración, Venancio Alcántara, reiteró que las deportaciones que se realizan en el país de extranjeros ilegales se hacen dentro del marco del respeto de los derechos humanos. Él sabe que no, que hay que bajarle a eso, pero bien, admitió que en los puntos fronterizos existen accesos vulnerables, lo que ha aumentado la intención de entrar a República Dominicana de manera ilegal, pero los militares están realizando su trabajo. Escuchemos. Intervitamos, deportamos, siempre en el marco del respeto a la ley y los derechos de cada ciudadano extranjero. Como manda la ley de migración, todo extranjero que está en juzgado en el país debe ser deportado. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando, nosotros no tenemos ninguna pasión, estamos cumpliendo nuestro deber y al día de hoy no hemos tenido mayores inconvenientes. Bueno, yo digo que sí, ha aumentado, tal vez, ha aumentado la intención de ellos, porque la verdad es que el ejército de la defensa de nuestro trabajo en la frontera y ha evitado un gran flujo de ingresos haitianos. Naturalmente ustedes saben que la frontera tiene más de 40 puntos de acceso ilegales por donde entran los haitianos al país. Sin embargo, ha habido una violencia permanente por parte del ejército y algunos de nosotros los hemos interreglado, en muchas ocasiones han interreglado tanto en Azua como en Miria Piña. Ustedes han visto en la prensa que en Miria Piña y en Maguagua ganaron 27, en Azua ganaron 17, 18. Cuando vienen por ruta que podemos localizarlos, algunos se capan, pero nosotros los atrapamos en las ciudades y los enviamos a su país nuevo. Alcántara aseguró que continuarán con el cumplimiento de las leyes del país en lo referente a su política migratoria. Bueno, excelente, pero que cambien el guión. Sí, 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 y en otra información... Pero que cambien el guión y que diga la verdad. Sí, claro. Ni es que lo estamos llevando abrazado y con comida, toma tu bolsita de refresco y tú, ay, toma... No, no, así no es. Pero de que tenemos que hacer cumplir nuestras leyes, sí. Claro, con todo el derecho del mundo. Claro que sí. Tenemos el derecho, más que el derecho a la obligación. Claro. Nosotros necesitamos dar una imagen de un país ordenado, de un país que tiene leyes, de un país que respeta las leyes. De un país, además, que se administra bien, porque si en tu casa nada más caben para dormir dos camas, dos personas, tú no puedes acotar 14. Si en tu casa solo hay comida para lo que queda del resto del mes, para comer todos los días dos personas, tú no puedes meter 24. Punto. Tan simple como eso. Es matemática simple. Es matemática simple. No voy a opinar más de ese tema. Pues miren... Pues pasamos a otro tema con nuestra compañera de Leida Castillo. No, Francis Zavala está ahí con nosotros para hablarnos de esta información. Vamos a preguntar, Samuel. El reconocido nacionalista y candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Fuerza Nacional Progresista ha rechazado categóricamente las acusaciones hechas al país por amnistía internacional, por la supuesta discriminación contra los haitianos y también a supuestos dominicanos descendientes de estos o a personas de raza negra. Nuestra compañera Francis Zavala nos tiene la información. Buenas tardes, Francis. Buenas tardes, ¿cómo están ahí? Muy bien, gracias a Dios. Después de una serie de diferencias y también de acuerdos y desacuerdos, estamos muy bien. No estamos bien nada, estamos indignados. Indignados. Indignados con amnistía internacional, obviamente. Bueno, yo creo que es la generalidad que está así realmente. Estamos muy bien. En el caso de Vinicio Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, de Johnny Jones y de varios dirigentes políticos de esas dos organizaciones políticas, ellos represaron su rechazo categóricamente y creo que al igual que la ciudadanía en general, a esta posición de otro organismo internacional, que según estos dirigentes políticos, lo que ellos buscan con esta presión y estos ataques, que según ellos y también nosotros son totalmente falsos, es traer o más bien alojar a todos los haitianos aquí en República Dominicana. En ese sentido, Francis, en ese sentido que utilizas la palabra alojar, quiero saber a ti como profesional, como persona, como madre, como esposa, como mujer consciente, sensata, como dominicana también, pero sobre todo como ser humano, ¿te parece a ti, ponderarías la idea si amnistía o cualquier otra ONG que trabaja a su antojo y habla lo que quiere del país y en el país, ¿te parecería bien acoger en tu residencia a uno, dos, tres, o la cantidad, que era un amor solvente, de alguna cantidad de extranjeros en condiciones de vulnerabilidad de Haití? Mira, absolutamente no lo aceptaría, tampoco eso de refugiado, no, 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 eso es impensable, que eso nosotros los dominicanos lo permitamos, lo primero es el término refugiados, tú sabes lo que ellos, qué se pretende, y no son ni siquiera los haitianos, es la comunidad internacional que está en esto, porque si tú escuchas las posiciones de algunos nacionales haitianos que viven aquí en República Dominicana, ellos tienen una opinión totalmente distinta a lo que dice Amnistía, ellos dicen, nosotros vivimos aquí hace muchos años con mi familia y trabajamos y a nosotros nunca nos han discriminado y nos tratan mal. En su mayoría, los haitianos, esta es la posición que tienen. Ahora bien, Amnistía, NUR, y esos organismos, como decía un político haitiano en el día de ayer, ellos tienen la solución y saben que este conflicto que hay en Haití es político y si ellos quisiesen, lo resuelven, como dicen estos políticos realmente. Ellos también, en el caso de, tú sabes que el presidente reforzó la vigilancia en el canal La Vigía, ahí en Dajabón, ellos han criticado esa posición del presidente, pero en cambio estos dirigentes políticos la respaldan y llaman a la unidad de República Dominicana a defender la soberanía nacional, que es de nosotros los dominicanos. Pues, muchísimas gracias a nuestra querida, bueno, creo, tengo entendido que hay un corte que queremos escuchar. Sí, es la posición de Vinicio Castillo, para ver si me lo tienen por ahí, nuestro director. Resulta más que evidente que lo que está pasando en Haití, la comunidad internacional, la ONU y las grandes potencias tienen una alta cuota de responsabilidad, porque ellos han dejado que esta situación se deteriore a estos niveles. El presidente de la República, nuestro presidente, ha tenido tres años con esfuerzos inmensos en la comunidad internacional, previniendo esto que está pasando, diciéndole a la comunidad internacional y a las potencias, intervengan en Haití, pónganle un orden a Haití, lo que se está es implosionando una nación, dejándola prácticamente en condiciones a su población de tener que salir prácticamente para sobrevivir, salir de Haití. Ahora, obviamente, ellos no lo quieren en Miami, ni lo quieren en Venezuela, ni lo quieren en Cuba, ni lo quieren en las islas del Caribe. ¿Dónde lo quieren? En la República Dominicana. Por eso estas presiones de amnistía, por eso lo que ustedes están viendo en una semana, quiere que los recibamos a todos como refugiados. Y lo dice, la misma carta de amnistía lo dice y lo plantea, que cuestionando el derecho de la República Dominicana a hacer repatriación y a cumplir su ley de migración. Bueno, gracias, Francis, por este corte. Tú sabes, sí, realmente, abundando un poquito a eso que decía Vinicio, él también nos relató que en el momento, que en el momento, Joaquín Balaguer, el doctor Joaquín Balaguer, también recibió la misma presión que en esos momentos está recibiendo el presidente Luis Abinader. Exactamente el mismo escenario, nos contaba Vinicio Castillo. Sí, y en aquella ocasión, Balaguer le respondió diciendo, lo que ustedes le plantean a la República Dominicana es un asunto improcedente por temas culturales, por temas históricos, y por temas de derecho nacional, que no se puede ceder en lo que no vamos a recaer, a doblegarnos, a permitirlo de ninguna forma. Pero, gracias a Dios, el presidente Abinader también se ha mantenido con un discurso coherente, por lo menos, ante los medios de comunicación. Bueno, pues gracias a Francis Zavala por este reporte, y bueno, llegamos al momento de irnos a una pausa. No, me parece muy sensato que Francis haya aceptado llevarse cuatro al día. Señores, regresamos en breve, este es el plato. El plato.